Muy buenas tardes a todos, Shalom Aleichem y Feliz Purim a todos. Vamos a responder dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es si un católico o una persona católica puede santificar o celebrar el Shabbat. Y la segunda pregunta es si una persona que es católica o que no es judía puede entrar a una sinagoga o puede ir a una sinagoga. La primera respuesta es sobre el Shabbat. Una persona que es católica o que tiene imágenes adoradas e ídolos se considera una persona idólatra. Así lo estipula la Torah y automáticamente esta persona no puede celebrar el Shabbat ni lo puede santificar. ¿Por qué? Porque no es permitido y posible puede traer consecuencias a su vida de tratar de santificar el Shabbat a sus dioses o a sus ídolos. Y lo que puede es traerle consecuencias muy malas y fatales. Así que les recomiendo que si usted desea santificar o celebrar el Shabbat necesita dejar su idolatría primero. Entonces abrirle pasos al Dios verdadero que es el que creó los sirios de la tierra. El Dios de Abraham y se da ajo. El Dios de Abraham Adonai. Entonces así podrá celebrar y santificar el Shabbat. Pero es un proceso. ¿No bien? Eso no es de la noche a la mañana. Ahora, lo segundo. Una persona que es católica o que es de otra religión o que no es judía o una persona gentil no puede entrar a una sinagoga. A menos que usted sea una persona conversa o esté en proceso de conversión claramente con un rabino calificado. El proceso de conversión no es de la noche a la mañana como es el catolicismo o el cristianismo que es de un día para otro. Que usted hace una conversión y ya. No. El proceso de hacia judaísmo usted necesita llevar años inclusive. Puede llegar hasta 10 años, 20 años y puede tardar bastante. Es un proceso donde usted necesita demostrar realmente interés. Es un proceso bastante agotador para muchos pero emocionante para otros. Es un proceso donde usted va a aprender muchas cosas y claramente va a ser supervisado. Va a ser supervisado cada paso. Una verdadera persona que quiera convertirse en judaísmo va a vencer cualquier obstáculo. Aunque los obstáculos estén delante, siempre va a rebasar los obstáculos y por encima de todo obstáculo. Pero una persona que realmente no quiere entrar al judaísmo y que solamente lo que quiere es una curiosidad. Vamos a poner, pues esa persona automáticamente cuando presenta un primer obstáculo es de desánimo. Porque muchos de los rabinos van a desanimarlos. Pues automáticamente no. No se considera entonces, no es una persona apta para convertirse en judaísmo. Recuerde, como le digo, judaísmo, convertirse en judaísmo no es algo que es de la noche a la mañana. Conlleva tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Y, como vuelvo y repito, solamente una persona que es judía o conversa, tiende legalmente, puede entrar a una sinagoga junto con nosotros. Que tengan todos un excelente día. Shalom Aleichem. Happy Purim.